Estoy cansado de buscarla. La llevo buscando por toda la ciudad y no la pude encontrar. En serio me abandonó con ese cameraman. Es increíble que me haya pasado esto a mí. Ay, pero está bien. Creo que me voy a rendir. Estoy tan cansado que creo que me voy a quedar en la casa de sus abuelos a dormir. Ay, qué cansado estoy. ¿Eh? ¿Y los cofres? ¿Qué pasó con los cofres? Con los cofres donde me decía que... A ver, a ver, a ver, esperen, 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 esperen. Eso quiere decir que hay alguien en la casa. No me digas que... La, 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 champusito para olerle rico a Cameraman. ¿Le quiere oler a Cameraman? Mirenla, se está bañando. Pero, ¿será? Mirenla, la estuve buscando por todo el pueblo y está acá tan tranquila bañándose y así calándose para estar presentable con Cameraman. Es increíble esta mujer. Por eso es que la amo. Es tan hermoso. Es tan hermoso. Hermoso, hermoso. Dice que es hermoso. Ay, no solo me tengo que aguantar y mirarla. Ay, esto está mal. Además está hablando de... De... Ahora sí. Vamos a secarnos aquí. Está bañando y la sigue escuchando, chicos. La voy a espiar. Voy a llegar al fondo de esto. Vamos a ver en dónde se está quedando. Y ahora sí. Voy a coger mis trapitos y me largo de aquí. Sus trapos. Con sus trapos se refiere a su ropa. Va a agarrar su ropa y se va a ir, chicos. No puedo dejar que se vaya, pero... Si le paro ya... Va a ser un poco extraño. Quiero llegar al fondo de esto. Ir y matar a Cameraman. Digo... Digo... Hablar con Cameraman pacíficamente. Así que... Vamos a ver hacia dónde va. Yo soy una sombra. Seré prácticamente invisible mientras la sigo. Mírenla, chicos. Ahí está... Mi antigua futura esposa. Y ahora es la futura esposa de Cameraman. Y me voy a llevar hasta el televisor. Oye, ¿se va a robar el televisor de su abuela? No, mentira. Mejor lo dejo. Este cuadrito sí. Este cuadrito sí me gusta mucho. Dios mío. Desmanteló la casa de su abuela. No, no. No importa. A ver. ¿Hacia dónde va? Gracias, abuelos, por todo. Gracias, abuelos, por todo. Nos veremos una próxima. Uy, uy, uy. Que no me vea. Que no me vea. A ver. ¿Hacia dónde está yendo? Corre, 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 corre. A ver. ¿Aló? Tenemos que seguir. Está hablando con alguien. Está hablando con alguien. Sí. Nos vemos ahí en... Llego como en cinco minuticos. Ya voy para allá. ¿Con quién va a ir? ¿Con quién va a ir, TV Boma? Te quiero mucho. ¿Que lo quieren mucho? Eso me decía a mí. A mí también me decía que me quería. Es una farsa mentirosa, engreída, embustera. ¿Hacia dónde va? La voy a seguir. La voy a seguir. Solo porque curiosidad. No es que yo tenga celos. Yo soy un televisor no celoso. A mí estas cosas no me dan celos. Pero tengo que tener más cuidado que no me vea. Ahí está, ahí está, ahí está. Perfecto. Solo tengo que seguirla de la manera correcta. Buenas. ¿Eh? ¿Con quién se fue? Mira. Buenas. Ay, tú te ibas a entrar a esa casa. Hola, amorcito. ¿Ya estás acá? ¿Amorcito? ¿Cómo que amorcito? Yo estoy aquí afuera. Yo estoy aquí afuera. Vení y me abres. A ver, a ver, a ver. Creo que es falso. Ella sería incapaz. Si no fuera así. Entró. Gracias. Entró. Entró. Y acaba de ver la sombra que va con alguien. O no, no alcanzo a ver bien. Está con alguien, creo. No puede ver bien si está con alguien o no. Pero le acaba de decir a amorcito y entró a una casa. Esto significa que yo ya perdí. Esto significa que ya no soy nada para ella. Yo solo quería ser alguien para ella. Y ahora me llevo. ¿Qué se va con otro? Qué lindo te ves. ¿Qué qué le dice lindo? Palabras que me decía a mí. Y lo más triste es que ahora a un compadre. Ahora a un compadre le va a pasar lo mismo. A un compadre de televisión lo va a engañar. Le va a decir que lo quiere. Las mismas palabras que a mí. Y luego lo va a engañar. Y lo va a dejar por otro. Y se va a ir a la casa de sus abuelas a bañarse. Yo la conozco. La conozco. Esto pasó en una película. Igualito. Vamos a tocarle la puerta a ver qué hace. Toc, toc. Coro, 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 coro. ¿Quién dijo? Salió, salió. Viene un santo gigante. A ver, 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 a ver. ¡Buenas! A ver, ahora tengo que esconderme aquí. ¿Quién es? Chicos. Uy. Está arriba con alguien. Me están asustando. Está arriba con alguien en la habitación. A ver, voy a volver a tocar la puerta. ¡Toc, toc, toc, toc! Y se la rompo, y se la rompo, y se la rompo antes de que baje. Vamos, vamos. Esto no es por venganza, chicos. No crean que soy vengativo. Ay, le rompí la puerta. ¿Qué es? Ay, que creo que no me vio. ¡Viene, viene, viene, viene! Rompieron mi... ¿Por qué rompieron mi puerta, niños? ¡No hagan eso! No puede ser. No puede ser. Yo no puedo creer que sea así conmigo. Además, puso la puerta mal. Ay, es muy mal. A ver, voy a entrar a la casa. Esto es un poco invasivo, la verdad, y de celos increíbles. Pero, entiéndame, le está diciendo mi amorcito a alguien más. Pero, a ver, voy a estar atento a ver qué están hablando desde aquí abajo. No los escucho. Sí, míranos. Se van a dar un besito. ¿Se van a dar un besito? Ay, por Dios, está muy bueno esto. Muy bueno. ¿Qué? A ver, ¿con quién está viendo películas? ¿Con quién se va a dar un besito? ¿Por qué estoy en esta casa? ¿Y por qué ya está arriba? ¿Qué le cayó mal de mí? ¿Soy feo? ¿Acaso tengo...? No, no, no. Esperen, creo que no tengo los píxeles bien. Eso es. Me falta un píxel. No me faltan dos. No, pero no le des el beso así. Un beso que no se den un beso así. Está bien, voy a interrumpir esto. A ver. Te vivo a man. ¿Qué? Te vivo. ¿Qué haces aquí? Mira, sé que ahorita mismo Cameraman está en el baño. Y no quiero interrumpirle la relación de ustedes. Mucho menos. ¿Cuál es Cameraman? No, olvídalo, no importa. Según lo que me dijiste en los cofres del anterior video, yo ya lo entendí. Creo que te voy a dejar sola. No quiero molestarte ni nada de eso. Así que lo siento mucho. Solo quería despedirme. Gracias por ser tan buena conmigo. Y al menos decirme que te ibas. Gracias. Adiós. Yo me fui porque eres muy celoso, pero aquí no hay nadie. Mira, puedes pasar. ¿Celoso? ¿Cómo que celoso? Si tú me ibas a escribirte que te ibas con Cameraman. Tontame la man. Sí, pero porque estás muy celoso y estás muy fastidioso. Entonces, quiero que me des mi espacio y me dejes aquí. Un ratito. Un ratito al menos. Ay, mira. Pero aquí no hay nadie. Está bien, TV Woman. Voy a confiar en lo que me acabas de decir, pero... Me tiene muy triste eso. De la libreta y de lo que me escribiste. Y de todo lo que hay en el video anterior, chicos. Y si no lo han visto, vayan a verlo. Ay, está bien, TV Woman. Creo que este es un hasta pronto. ¿Ok? Está bien. Nos vemos pronto, TV Man. Te llamaré. No me llames. Yo te llamo. Adiós. Dice que no le importa que me vaya llorando. Chicos. ¿Y ahí va? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Estoy abajo yéndome. ¿Pero por qué estás llorando? No importa. No te pongas así. Si tú eres el que estaba molesto conmigo. Yo no estaba molesto. Tú me escribiste muchas cosas. Y que te ibas. Y que me abandonabas. Y que habías encontrado a alguien más musculoso y guapo que yo. Eso era mentira. Era una broma. Una broma. Una broma. Hice hasta un video. Todo el mundo vio y está dejando un like porque es verdad. No es verdad. Era una broma. Ay, me lo niega. Y si quieres estar conmigo pues te puedes quedar hoy a ver feliz. ¿Me puedo quedar a ver feliz contigo hoy? Sí, voy a pedir pollito frisbee. Y con pollito chicos. Ahora sí creo que hasta aquí el videíto de hoy porque vamos a ver Netflix un rato y vamos a comer pollito. Así que todo el mundo recuerde suscribirse porque ya nos reconciliamos. También recuerden suscribirse al canal de Tibiboman que está acá abajo en la descripción. Ya casi llegan a los mil suscriptores. ¿Cuántos suscriptores tienes Tibiboman? Tengo creo que mil seiscientos, mil setecientos. Mil setecientos suscriptores. Así que vamos a ayudarla chicos. Yo tengo siete mil suscriptores. Si una parte de ustedes va a ayudarla, Tibiboman llegará a los dos mil. Así que todo el mundo suscríbase. Y ahora sí me despido. Los quiero mucho. Se despide Tibiboman. Y al lado de Tibiboman. Adiós. ¡Chau chicos! ¡Los queremos mucho!